Elecciones 2019, los candidatos. Soy Julio Rala, candidato alcalde por la lista 100. En mi administración, los funcionarios estarán contigo en territorio. Socializaremos las obras. Al mediodía llegaré a tu territorio, sí, llegaré a tu territorio a sesionar contigo, porque estamos cansados de que los dirigentes sigan esperando en la antesala del municipio para nunca ser atendido. Socializaremos la obra que necesitas, porque el poder está en tus manos, la decisión en tu corazón, esta vez es la 100. Elecciones 2019, los candidatos.